Hello, hello. La gente loca ya saben que corren y en unos autos queda pena todavía. Bueno, el mío también da, pero yo no corro. ¿Cómo están a mis cuatro o cinco gatos que me ven? Muy buenas, buenas. Bueno, me alicé el pelo. Bueno, voy a empezar con unos retos bien especiales en mi YouTube. No me quejo de la falta de tiempo. Realmente no tengo tiempo todos estos días porque ya estoy prácticamente en el epílogo de la Miss Pequenita. Rama también. Cuando termine el evento les voy a contar todo. No me voy a omitir detalles. No lo haré. No, no, no lo haré. Cansada. Esa es la vida que siempre llevamos aquí en los Estados Unidos. Y quien diga lo contrario, díganle, yeah, right. Me estoy acostumbrando ya a estar despierta desde las cuatro de la mañana, pocas horas de sueño, pero creo que eso está afectando mi rostro. Me siento demacrada. No tengo la disciplina de agarrar, llegar a la casa y cerrar el Facebook y echarme a dormir. No tengo esa disciplina, sigo y sigo mirando, sigo y sigo mirando qué más hay, qué es en YouTube. Millón de gracias a la gente que me ha estado apoyando, suscribiéndose a mi canal. Y si alguno se ha ido, vaya Dios, hasta la vista baby, que te vaya bien, que te pise el tren. Así como dirían mis amigos los chicatecos. Así que no me interesa si se van o no se van. El canal lo hago para mí. El canal es como documentar mi vida. Así que no pienso hacerme famosa con el canal. Como les digo, siempre saludo a mis cuatro o cinco gatos que me ven. Así que para nada. Estoy manejando ahorita. Si ustedes se dan cuenta, para las o los que me critican y dicen, no tiene que ir, no tiene que ir para allá. En chas, en chas significa en mi país, ave de mal al güero. Pero, pues, no, porque estoy, si se dan cuenta, siempre mirando al frente. Muy rara vez miro para un costado para no portarme la cabeza. Bueno, me estoy yendo a hacerme un facial gracias a todo esto de Facebook y de mis live videos. Y que siempre he estado en el ojo del huracán, en el ojo público. Digo, pues, me puedo dar ciertos lujitos de tener cosas gratis o cosas que no me cobran. O cosas que las hago en intercambio. Y por tener las amistades que tengo también. Hoy me van a hacer una microdermabrasión que realmente la necesito. Mi piel está a la patada. Siento que estoy bien demacrada. No me inyecté Botox. Me quería inyectar Botox para el evento. Pero no me lo inyecté. A ver, no sé. Tengo que hacer un montón de cosas, chicos y chicas. Tengo que hacerme las uñas. Tengo que hacerme el pelo, los highlights, las raíces. ¿Qué más tengo que hacerme? Me voy a hacer el facial. Ahorita que llegue, llegaré a las cinco y media más o menos. Y ya voy a aprovechar para hacérmelo. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo son los hombres americanos. Si quieres, pues, pillarte uno, qué es lo que tienes que hacer. Para empezar, yo no creo en eso de irte a un bar y estar ahí conociendo gente. Uno, que yo tengo, la gente siempre confunde y siempre ha confundido desde mi país Bolivia que soy creída. Ellos no saben que en realidad soy tímida. Yo no soy de hablarte así nomás si no te conozco. Inclusive, si te conozco, soy un poco tímida si no eres una persona cercana a mí. Todo el mundo te puede decir, yeah, Ryan, que va a ser esta tímida. Si siempre ha estado en los medios, si siempre está trabajando en televisión, si siempre le gusta salir. Siempre he sido figura pública desde que me acuerdo, desde Bolivia. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo sea tímida. Que yo, pues, agarre y me encanta hablar con la gente. Bueno, lo primero. Les voy a así poner varios tips a todas las chicas que quieran conocer un americano. Bueno, no es que yo sea en lo mejor del planeta, pero a mi parecer a mí me han resultado mucho mejor de andar con los latinos que a mí me tocaron. No en todos los lugares se cuecen las habas, como dicen. O sea, no se puede generalizar. Hay latinos que me saco el sombrero, me saco la gorra, me saco lo que sea. Así bien suepso, no feo, me saco lo que sea. Este, por ellos, pero como hay cada latino, que son para, no sirven. Entonces, a mí me ha ido mucho mejor con americanos. Tampoco les digo que tengo una colección así de un montón. Ay, la policía ya está, está. Pero, con el par, con los tres que tuve, me ha ido bien. Si terminé y no resultó, mayormente fue por mi culpa. Solo falta que ya me pongan el anillo al dedo, para ser bien sincera. Ya hemos hablado de boda con Arequito y a mi baby blue. Y nos estamos mudando, mudando, mudando. ¿Cuál es esa palabra? Nos estamos mudando este próximo marzo. Nos vamos a ir a vivir juntos. Ok, Miquel. Si tú quieres conocer un americano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para empezar, lo de los pares, lo de ir a tomarte un trago, un lugar donde haya puros gringos, como que no resulta. Uno, porque te voy a ser bien sincera. Nosotras las latinas tenemos fama de ser diabólicas. O sea, de tener un temperamento del carajo de eres. So, uno, tenemos esa fama. Como que ellos piensan, hay ese estereotipo estúpido, yo no sé de dónde te creen, no hablamos el inglés. Entonces, es muy raro el que va a agarrar y se te va a acercar en un bar, puede ser. Pero no es muy común eso. Lo que hacen ellos mayormente, van a tomarse un trago entre amigos o entre amigas. Y no es mucho de que estén acercándose a hablarte y decir, Hola, te daré mi número, soy fulano de tal, trabajo en tal lado. Eso es muy raro. Me ha pasado, pero cojete que nada que ver. O sea, que a mí no me gustaban para nada. Entonces, muy raro, pero ¿para qué? Muy, muy raro. Y no, los que te gustan. Tú estás buscando un americano de ojo a cojotes, azules, alto, con buen trabajo. Entonces, no te va a tocar eso mayormente. Ahora, no se han hecho reglas para todo, ¿no? Hay excepciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero es, esto es lo que te voy a contar. Esto va a tener así varios capítulos. Como los ricos también lloran. Ay, hablando de eso, ¿qué escándalo? El que se tiraron con la famosa boda de Ámsterdam. La Verito y la otra que ni me acuerdo el nombre. No me acuerdo su nombre, la verdad. Bueno, que se casó, dice con ella, que es bien. Yolanda, que es bien conocida. Anyway, no estamos hablando de eso. Resulta de que lo que tienes que hacer es, pues, hay muchos sitios en internet donde tú puedes conocer gente. Son lugares donde puedes conocer gente. Donde hay lugares que son más serios y hay lugares que no son tan serios. Entre los más serios para mí, para conocer gente, yo creo que el más serio es Match.com. Donde tú te haces un perfil con tus datos, fotos bonitas, qué aspiras en la vida, quién eres, qué deseas, qué te gustan tus hobbies y bla, 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 bla. Y otro que también a mí me resultó era Sux. Y otro que a mí también, oh, donde conocí a mi Eric. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo ahorita. Pero que ahí lo conocí yo. Donde entonces las chicas son las que dan la alternativa para conocer a los chicos. Eso me gusta. Ahí no me acuerdo. Vame, vame, algo así. Pero no me acuerdo ahorita. Anyway. Y el que no sirve casi porque es solo para joda, perdón, la expresión. O sea, eso es solamente para hookups. ¿Qué significa un hookup? Es solamente para irte a besuquear y hacer tonterías ahí. Y si te viste no me acuerdo. Y cositas más cositas tienen. Y tú no estás buscando eso. Tú estás buscando un esposo. Tú estás buscando una relación seria. Entonces, no te aconsejo mucho Tinder. Ahora de que hay, como les digo, siempre hay excepciones. De que en Tinder vas a poder conocer quizás al amor de tu vida y tu idea. O sea, puede haber. Yo, el consejo que doy es de que estén en varios de estas redes. Porque ellos hacen lo mismo. Yo he visto tipos que estaban en todos los lugares donde yo había entrado. Y que ya, pues, yo digo así conocidos. Entonces, así es como se conoce a americanos. No tengas miedo. No te va a pasar nada. Mentiras de que ellos son locos y que te van a matar. Y que, ay, mi mamá me decía eso. Ay, que tened cuidado que los americanos son medio locos. No pasa nada de eso. Esa es otra creencia. Bueno, me dedico a manejar mientras tanto. Y nos estamos yendo ahorita a la casa de mi amiga Sandra. Ya van a conocer. Y la van a conocer a ella también. Me va a hacer un facial. Ojalá me hagan una micro de madrasión. Bueno, ya carita lavada. Nada de maquillaje. Me saqué las argollas. Estoy en el spa de mi querida amiga Sandra Reina. Miren ahí todas y todos sus implementos. Ahí está. Parece un laboratorio de horror. Hola, Luis. Bueno, me van a hacer un facial. Me van a... No sé qué es lo que me va a hacer realmente Sandra hoy. Ella es la experta. Ella es la profesional. Solamente que les digo que esta señora pues tiene un montón de títulos. Y todo lo que ven por ahí atrás. Son sus títulos. Son todos los cursos que ella está siempre haciendo. Y me va a hacer el gran favor de cuidar mi carita. Como les dije últimamente he estado abusando de mi carita. No me he estado cuidando mucho. Venga por aquí. Esta es para YouTube, Sandrita. No estamos en vivo. No se preocupe. Sandra Reina, mi amiga querida. Siempre cuidándome pues la piel. Ya van a ser dos años. ¿Sí? ¿Dos años? Dios mío, qué rápido. Sandrita, háblanos bien rapidito. Vámonos para la luz porque estamos ahí en la turana. Háblame un poquito. Ahora viene el invierno aquí en los Estados Unidos. Arriba el Perú. Sandrita, el del Perú. Vamos a poner un poquito más juntitas. Y cuéntame un poquito. ¿Qué viene ahora para la época? Cuidado, sin caer. Hola. ¿Qué viene ahora para la época? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Eso les decía. Ella es la que sabe. No sé si me trae un poquito. No sé si me trae un poquito. Eso les dije a toda mi gente de YouTube. O mis cuatro o cinco gastos que me den. Como siempre que yo digo. Hola, Madre. Estoy uniendo muy poco últimamente. En un punto. No sé si me trae un año y medio. Y yo... Renovar tu piel. Sí, miren. Miren la carita que tiene de porcelana. Ahora... El antes. El después. El antes. El después. Bueno. Bueno, bueno. entonces yo les voy a mostrar ya casi cuando ya estemos acabando y todo eso y yo me voy a mí en vivo porque tenemos un vivo en facebook y lo prometido es deuda a mis 4 o 5 gatos que me ven estoy con sandrita me está haciendo un tratamiento muy especial no se oculte como ella es que me a veces tímida cuesta este labrador cada vez está soltando más de las primeras veces no amiguita que te ha soltado un montón tu apoyo no está sirviendo ay amiguita cuéntame cuéntame no y a mí que me pongas bonita lo que me cuesta no que no lo pongan bonito está como del vídeo había del vídeo de esta chica creo que es de yucatán y se iba maquillando pero se iba maquillando un chiste y siempre ya estamos bonitas ya nos estamos viendo bonitas que no estás haciendo sandrita para todos nuestros amigos de youtube para mis 45 gatos como yo les digo que me estás haciendo este es el tratamiento de limpieza profunda hidratación de tu piel y renovación de tu piel estamos renovando tu piel estamos removiendo toda la piel muerta estamos emparejando el tono de tu piel en este tratamiento a base de químicos y microdemabrasion y también a base de mascarillas profesionales exfoliantes esto es aconsejable para todo tipo de piel digamos tengo 16 años me aconsejarías esto es recomendable para todo tipo de piel a menos de que tengas algún problema con algún tipo de alergia con los ingredientes de tratamiento o de que tengas una piel super delicada hay piel sensibles super sensibles que no me hagan problemas como dice polivia siempre he sido muy resistente no bendito dios que siempre siendo resistente sino yo pienso que no hubiera aguantado tanta cosa pues sí amiga sabes es bueno la verdad que sí es bueno yo también soy muy resistente mi piel es muy resistente gracias a dios no tengo miedo a la cámara pero no le tengo miedo a los tratamientos yo a ninguno de los dos ni al bisturi le tengo miedo ay no ahí ya les prometí a todas mis amigos y amigas de youtube que no hay muchas sorpresas que vienen también en el blog vamos a dejar que ahí ahora haga efecto y si alguno bueno que vive en los estados unidos y en el área donde yo vivo que es el área de virginia washington y maryland quiere aprovechar los beneficios de sandra reina y su spa lo único que tienen que hacer es llamar al 5 7 1 2 4 4 4 9 8 9 o ubicarla también en facebook ella es a sandra reina master estetician ella tiene todo lo que es pues el delineado definitivo todo lo que tiene el microblading cuidado de la piel maquillaje permanente maquillaje permanente maquillaje permanente lips, labios, delineado de ojos, cejas color brown que está tan de moda y que está indicado para todo tipo de piel labio sí yo ahí me voy a dejar que me haga lo que quiera Sandra así me hace ella así yo calladita como un patito así me dejo allá están empezando a llamar la gente bueno mientras yo sigo embelleciéndome aquí yo los dejo y muchas gracias por verme ya van a ver el resultado final mi piel suavecita y todo y nosotros nos vamos para que veamos algunas fotos y cosas de los títulos de sandrita ¡Gracias!